Bienvenidos a Tres Palabras, un dibujo, episodio número 10. Antes de nada quiero pararme un poquito porque son ya 10 episodios los que llevamos y nada, simplemente quería deciros que estoy súper orgulloso de esta serie y de todo lo que os ha gustado porque de verdad el apoyo que recibe es increíble y es una serie que a mí me encanta, de verdad. Además en el episodio anterior llegamos al mismo número de comentarios en un solo día, es decir, al día siguiente había el mismo número de comentarios en el episodio 9 que en el episodio 8 una semana después. O sea, increíble, vamos, yo flipé. Y no os voy a explicar mucho más porque ya lo sabéis todos si no tenéis la lista de reproducción con toda la serie en la descripción y todos los episodios anteriores. No voy a enrollar más, presentaciones hechas ya, vamos con el sorteo de las tres palabras. Y como todas las semanas aquí tenemos el bol ya listo con todos los papelitos con vuestras palabras escritas y vamos a ver qué tres palabras salen. Vamos a sacar la primera palabra que es este papelito, si se abre. Vale, no lo puedo abrir. Tribal, la primera palabra es tribal. Como segunda palabra... Rugby. Y como tercera palabra... Steampunk. Vale, vamos a ver qué sale con estas tres palabras. Bueno, pues ya estamos viendo el speed art de lo que es el dibujo de las tres palabras de esta semana y nos voy a contar un poquito cómo lo he hecho. Bien, para empezar, como estáis viendo, he utilizado el moleskine normal y corriente que ya he utilizado en otras ocasiones. Es un moleskine de hojas duras, no sé cuántos gramos son exactamente, ciento y pico, ahora mismo no lo sé, con el que puedo pintar en acuarela encima porque voy a usar acuarelas en este dibujo también. Para el boceto, como veis, estoy utilizando un portaminas, simplemente, aunque también estoy repasando algunas sombras que vais a ver más a continuación, con un lápiz HB normal y corriente. Para terminar ya con los materiales, simplemente os voy a decir que he utilizado unas acuarelas distintas a las corrientes, que son las que estáis viendo mientras hago el speed art. Estas son más densas, por lo que no he controlado muy bien cómo utilizarlas, ni cuánta agua tengo que utilizar para pintar con ellas, así que ha sido un poco improvisado, la verdad. Pero me he ido adaptando y he conseguido un poco más o menos el resultado que quería. Ahora sí os voy a contar más o menos cómo se me ocurrió esta idea y es que básicamente estuve buscando referencias de balones de rugby y referencias de diseños tribales, que es un poco lo que veis. Entonces, lo que he hecho es coger la forma de un balón de rugby normal, pero como si estuviera diseñado, pues eso, con un diseño tribal. Ya sabéis que normalmente los balones suelen tener rayitas y curvas y colores, no sé qué, pues he puesto ese tipo de diseños tribal, adaptado a las formas tribales. Entonces, ahora, ¿cómo he metido lo del steampunk? Porque claro, juntar tribal y steampunk es algo que me ha parecido muy difícil porque es que son dos estilos distintos. Es como si te digo que tengo que juntar retro con clásico, no lo sé. Algo así, por ejemplo. Entonces, lo que he decidido es meter la estética steampunk en la parte de texturas y en la parte de volumen. Es decir, he hecho como si el balón fuera en realidad... Me lo he imaginado como si fuera un balón de metal o de una piedra oscura y dura y que las curvas tribales, que como veis están en azul, son en realidad el interior que desprende pues alguna luz o un tipo de energía o algo así, que es un motivo bastante común en los diseños steampunk. Es decir, la parte así industrial, metálica, de energías, de luces, que también tiene su parte de realismo mágico. Así que no sé, espero que hayáis comprendido más o menos cómo he querido meter el steampunk dentro de un diseño tribal y dentro de un balón de rugby. Espero que se haya comprendido porque es bastante difícil. Y nada, en breve vais a ver ya el resultado final. Y el resultado final del dibujo de esta semana ha sido este. Espero que os haya gustado mi ilustración. Espero que hayáis entendido la explicación de la composición. Si es así, no olvidéis darle a me gusta. Ya sabéis que 200 likes desbloquearán el episodio número 11 y dejad vuestra palabra aleatoria en un comentario aquí abajo porque las miro todas y las escribo todas. Tenéis además todos los episodios de la serie en la descripción, así que si queréis verlos, ahí los tenéis. Pues mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por haber visto este vídeo y por apoyarlo como siempre. Y nos vemos la semana que viene con más. Así que nada, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!